Para darle a Vero No quiere ganar sobre el final En el centro, quedó corto, rebote Aliendro Que pedazo de gol Gol Y Atlético Tucumán Bombazo de Aliendro Lo gana el decano 2 a 1 Tremenda bomba de Rodrigo Aliendro Por la violencia del remate Y por donde se fue a meter Después del envío Un rechazo que queda corto Y como viene, saca la volea Con el cuerpo inclinado Hacia la izquierda Rodrigo Aliendro la pone en el travesaño Inatajable para Burián Sobre el final del partido El equipo que más lo había buscado En el complemento Que más se acercaba Que asfixiaba a su rival Termina encontrando esta bomba Y esta definición del ex Chacarita Como para volver a poner A Atlético Tucumán en ventaja Y quedarse hasta aquí Con la victoria parcial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video